Música Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue bueno El aire de nuestros gatos, maldad cambiará Difícil olvidarte, estaba aquí Te quiero ver, me ponte el agua y creo que hasta más caeré La hiedra de venosa no te dejaré Me siento mutilada y tan pequeña Oh, 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 oh También, en cuanto a la hora que hubiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!